Estamos acá, como verán, recibimos las canastas de TENFIL, que por suerte la empresa otra vez se ha aportado recontra bien con nosotros. No tenemos palabra para agradecerle, porque la verdad, compañeros que la están pasando mal y bueno, estas canastas ya las vamos a estar entregando. Y bueno, decirles muchas gracias y bueno, nos han dado terrible mal. Soy Javier Miralles, presidente del personal de reservación de la Federación Uruguaya de Báskebole. Agradezco a TENFIL por su solidaridad y colaboración con los compañeros del personal de recaudación que están pasando por un momento difícil en esta cuarentena. Muchas gracias.